Este hotel de estilo europeo está situado a 5 minutos a pie de la estación de metro de Persim Square y ofrece un restaurante, un gimnasio y una azotea con vistas al centro de Los Ángeles. Todas las habitaciones cuentan con televisión de pantalla plana de 42 pulgadas con HB grande o, además, las habitaciones del Hilton Checkers Los Ángeles son modernas y disponen de reproductor de CD, escritorio, cafetera y un sillón. El baño tiene una ducha acristalada y albornoces. El restaurante del Checker ofrece platos de cocina californiana con influencias francesas y asiáticas, y sirve el desayuno, el almuerzo y la cena. Los huéspedes del Hilton de Los Ángeles pueden disfrutar de un martini en el Salón del Checker. Este hotel está situado en el Distrito Financiero y Comercial de Los Ángeles, a 9 minutos a pie de Los Ángeles Teatro y World Disney Concert Hall. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta.